Hola, ¿qué tal? Esta semana me han impactado dos videos. Los dos tienen que ver con la negritud y me gustaría hablarles solamente de uno, del de Childish Gambino llamado This is America y que se ha hecho viral esta semana por su sofisticada, perturbadora e incluso divertida manera de hacer una crítica social al tema del racismo al ritmo de trap. Hay tantas cosas en el video de Gambino que la red se ha llenado de tutoriales y manuales de lectura sobre él. En el video, por ejemplo, hay un referente brillante a esa cosa esperpéntica que ya se hacía en Estados Unidos allá a comienzos del siglo pasado, el llamado Blackface, que es cuando los actores de Bodeville blancos se pintaban la cara de negro para interpretar a afroamericanos. Bueno, interpretar, en realidad caricaturizar, denigrar, insultar y violentar la imagen del afroamericano. Y yo ahí me quedé reflexionando, ¿no? Pensando que habíamos tenido hace nada el negro mama, ese blackface nacional, y bueno, pensando que las cosas estaban cambiando, aunque todavía está la paisana Jacinta. Y de repente me doy con el video de los muchachones de Fox Sport Perú en el que se interpreta al jugador de fútbol Jefferson Farfán. Y me quedé pasmada. ¿Quién le ha dado el ok a esta cosa? Mientras en un país tan racista como es Estados Unidos, con tanto trauma por el tema, y donde, por cierto, la policía mata negros como si estuviera en un videojuego, un artista como Gambino hace una crítica brutal al racismo en un programa súper popular de televisión de los sábados, mientras nosotros, bueno, no nos matamos con pistolas, sino con el desprecio al otro, y con el desprecio nosotros mismos, por añadidura. Y hacemos un programa sobre fútbol que utiliza el humor maloliente y putrefacto nivel en cefalograma plano 2018. Un tipo que se pinta la cara para hacer de negro. ¿En serio? Tampoco sorprende que la todapoderosa cadena multinacional Fox aún no haya puesto el grito en el cielo ante esta estupidez hecha por sus representantes en el Perú. Porque, como se sabe, la Fox es una de las cadenas de derecha recalcitrante más potentes de Estados Unidos, de las que apoyaron sin pudor a Donald Trump, que, como sabemos, es un racista confeso. ¿No es cierto? Ese es el material que importamos en el Perú desde Gringolandia. Sumado a lo nuestro, tenemos el combo racista listo para consumo de nuestra población. Y, señores de Fox Sports Perú, sí, ustedes, que son todos chicos y que han contratado a una Miss Perú para que les lea los tweets. Si esa es su idea del humor o un homenaje a un jugador de fútbol, están demostrando que no están capacitados para hacer nada que tenga que ver ni con la comunicación, ni con el deporte, ni con nada. Ojalá, de verdad, salgan pronto de las pantallas de la radio. Ojalá, mientras se buscan otra chamba, que seguro van a conseguir reflexiones y se replanteen muchas cosas. Y ojalá que si vuelven a estar dentro de un tiempo frente a un micrófono, puedan pedir disculpas por esta absoluta estupidez racista.